Problemas en la prestación de servicios turísticos. Esta vez las unidades que prestan servicio de transporte a turistas en la ciudad se habrían unido para que una nueva empresa no ingrese al mercado. Los integrantes de esta entidad denunciaron que existe monopolio. De otro lado, al ser consultado sobre la incursión de esta nueva empresa, el integrante de una de las entidades ya constituidas refiere que puede permitir la informalidad e ilegalidad de estas entidades que prestan el mismo servicio. Estamos ahora indignados, ¿cómo es posible que la municipalidad deje operar a una unidad que no tiene permiso? Entonces nosotros pedimos al alcalde que ponga las barbas en remojo y de que haga una gestión como tiene que ser. Si realmente no tiene permiso, no puede operar. Y si tiene permiso, que opere. Yo no me opongo a eso. Pero la discusión no queda ahí. Los integrantes del servicio BIC denunciaron actos de violencia contra la unidad de su empresa. Han tratado de llevarse al vehículo, incluso están amenazados. Y la forma como obran estas empresas que realmente no es de personas, realmente de empresarios como debe decirse y como se debe trabajar a una libre competencia. Han tratado de impedirnos que nosotros trabajemos libremente y colocando tal vez a otros promotores que incluso a su regalado antojo existiendo una explotación y de tal punto de que incluso hay gente que ni siquiera tiene un seguro, no están en las planillas y el servicio que prestan es deficiente. Los formales piden pues que si bien ingresan nuevas empresas a laborar en el mercado, los formales piden pues que si bien no tendrían problemas a que nuevas empresas ingresen a laborar en el mercado, exigen a las autoridades que estas entidades cumplan con los requerimientos suficientes. Así como nosotros cumplimos con las licencias, con los croquis, con las playas de estacionamiento, con todo lo que nos exige la municipalidad, igual manera exigimos a la municipalidad de que pues si tenga que operar alguna unidad que tenga que estar al día con todos los documentos. Hay como se llama agencias que llevan pues en movilidades como son vanes, hay unas vanes que inclusive no tienen permiso. En el circuito van a ver ustedes algunas combis, como se llaman unas combis que no prestan las garantías primero, no tienen el permiso y están operando. Toca a la municipalidad provincial intervenir en este problema, que genera un peligro para los mismos visitantes, ya que no existe una regulación para la circulación de estos vehículos.